¡Hey hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y para el día de hoy les tengo un video especial y aquí seguimos con Logic Pro X y con esta canción que todos ustedes ya conocen y ya han escuchado. ¡Suscríbete al canal! Encontramos algo bastante interesante. Encontramos la sección de audio y en ella vamos a encontrar presets para cada uno de los algoritmos que nos ofrece el FGX2. Cuando seleccionamos un preset aquí sí se altera por ejemplo los parámetros de ratio, de ataque, de release, el gain, el ceiling se altera, el low punch, el detail. Cuando colocamos alguno de estos presets. Además nos ofrece otros dos bancos de presets que es el FGX Extreme y el Mix Bass que aquí ya nos deja claramente que este plugin funciona también en la mezcla. En fin, me parece bien interesante. Pero lo que a mí me llama mucho la atención es esta sección de metering y en ella cuando tú seleccionas nos da dos grupos. Uno de acuerdo al género. Entonces si tenemos música clásica, EDM, Hip Hop, Jazz, Metal, Pop, Rock, Streaming. Aquí entonces Amazon Music, Apple Music, Deezer. Y es bien interesante porque vamos a activar los medidores. Todos los medidores que nos ofrece aquí están. Entonces aquí podemos ver la diferencia entre Amazon Music con Apple Music. Miren cómo van cambiando. Deezer cómo va cambiando. Pero por ejemplo Spotify, Tidal y YouTube conservan la misma. Tidal, Spotify y YouTube conservan casi que la misma. Entonces digamos que lo vamos a dejar para Spotify. Esto es bien interesante porque ahora nosotros vamos a quitar los meters. Vamos a colocarlos aquí. No, dejémoslo aquí. Cuando estemos en el verde, pues ya estamos bien. Aquí la idea es apuntarle a los menos 10. O sea, más o menos por aquí esta sección. Llegarle a eso para Spotify. Entonces lo primero vamos a usar el FG Comp para darle más glue a nuestra canción. Vamos a darle play. Vamos a colocar el ratio en 2 por ahí. 2 a 1. Que me parece que es bien chévere ese ratio 2 a 1. Vamos a colocarlo en 2 a 1. Bueno, podemos dejar el ataque. Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Vamos a buscar 1 o 2 decibeles de reducción de ganancia porque aquí tenemos un Biu Meter que nos dice. Perfecto. Aquí este track tiene bastantes frecuencias graves. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a liberar esas frecuencias graves. ¿Cómo? Aquí estamos viendo el plugin en su faceta Easy. Pero cuando aquí cambiamos a Advanced, entonces nos aparece este Sidechain. Ahora vamos a darnos cuenta. Miren cuánto está comprimiendo. Listo. Vamos a mover el Sidechain y vamos a ver cómo se relaja un poco el compresor. Si se dan cuenta, el compresor se relaja un poquito y deja pasar algunas frecuencias graves para que no activen tan rápido el compresor. Tenemos esta perilla de Mid-Side Link. Si lo queremos dejarlo 100% linkeado, podemos colocarlo 50 y 50. Tenemos este Gain Reduction Width. Quiere decir que ajusta el balance de la compresión entre el Mid y el Side. Pero lo podemos dejar ahí. Ok. Entonces, está bien. Entonces, esto es todo lo que encontramos en la parte Advanced de la sección del FG Comp. Ahora vamos a pasar a la sección del FG Level y aquí sí vamos a encontrar otras cosas. Primero encontramos estas dos perillas que estaban en la versión antigua, el Low Punch y el Detail. Pero ahora nos dan esta opción de 120 podemos setear. Este Low Punch y el Detail lo que hace es que recupera un poco de transientes luego de que pasa por el limitador. Entonces, da la sensación de una Mastering o un Mixed Bass más dinámico. Por ejemplo, podemos recuperar un poco las transientes del Kick y aquí podemos recuperar un poco las transientes del Snare. Pero todo depende de qué tan apretado coloquemos esta parte del FG Level. Eso lo podemos setear. Aquí aumentamos la ganancia con esta perilla. Tenemos aquí la diferencia, pero ahorita yo les explico. Podemos escuchar o monitorear la diferencia, el Mid, el Side, el L, el R. Tenemos este Constant Gain Monitoring. Básicamente compensa la ganancia. Lo activamos. Tenemos aquí este TPL que es True Peak Limiting. O sea, True Peak, vamos a activarlo. Y tenemos aquí esta sección de Ceiling que la podemos setear acá. Para plataformas digitales es bueno colocarla en los menos uno. Tenemos esta sección de Ditter ya para cuando vayamos a sacar, hacer el bounce de nuestro track. Si lo queremos, si va para plataformas digitales lo podemos hacer a 16 bits. Entonces aquí lo activamos o lo desactivamos. Entonces nosotros podemos colocarlo y qué tanto Ditter nosotros vamos a querer. A mí me gusta dejarlo en Ultra. Pero bueno, por ahora dejémoslo en None. Y vamos a dejarlo off por ahora. Aquí entonces nosotros podemos mirar el tema de las transientes. Aquí están las transientes. Bueno, miren, aquí nos explica. Cuando colocamos el cursor nos dice. Si lo llevamos a menos 10, aquí a menos 10, lo que sucede es que Smooth coloca los artefactos bien Smooth. Esos artefactos que puede causar la limitación. Si lo colocamos en más 10, entonces incrementa el punch de las transientes. De estas, del de Low Punch y el del Detail. Ok, entonces dejémoslo en cero. Drive, saturación. Podemos darle un poquito de saturación a nuestra máster. Balance. Si lo colocamos en menos 10, le da prioridad a las frecuencias graves. Como un tipo de Tilt, de un filtro Tilt, pero dándole prioridad. Si está en menos 10, a las frecuencias graves. Y si está en más 10, le da prioridad a las frecuencias altas. Ok, entonces eso es una opción que tenemos. Me parece bien chévere. Y vamos entonces ahora a ver, a darle gain para llegar a esto que estamos nosotros necesitando. Ok, vamos a ver. Y se dan cuenta que ya llegamos a lo menos 10. Y aquí vamos a colocar el plugin. ¿Lo activamos o lo desactivamos? Vamos a desactivarlo para que no nos engañe el aumento en volumen. Ok, listo, ahora vamos a activarlo. Podemos recuperar un poquito del Go Punch. Ahí se siente. Sim. La transciente. Ahí aumentó el punto de la transciente. El punto de la transciente. Vamos a cambiar los algoritmos, los X-Mode. Creo que le viene bien el algoritmo de Staito. Vamos a ver el otro. Ponchi. El bloque que mejor le funcionaba era el Tide. Vamos a ver un poquito porque estamos en menos 9. No necesitamos pasarnos de lo que nos dice acá. Lo que nos dice el Miller Horizontal. Ok. Aquí nos dice que Integrated. Nosotros estamos en menos 11.5. El Short Term está en menos 11. Está bien controlado todo. Si ustedes se dan cuenta, aquí podemos ver la reducción de ganancia. Bien controladito. Y hay una reducción de ganancia más o menos de 2 decibeles. Está bien. Aquí estamos dentro del rango verde. Estamos todo bien. RMS. Entonces vamos a quitar este Constant Gain y vamos a darle, vamos a sentir el aumento en volumen. Ok. Así que atentos. Ahí va. Quitamos. Ahora con. Vamos a dar que voy a probar un poquito aquí. Sí. Ahora con. Esto es, amigos. Suena bien cool. Aquí ya les expliqué básicamente todo lo que hay, todo lo que nos ofrece. Este plugin es sensacional. Si te gustó este video, deja tu like, deja tu comentario y no se te olvide activar la campanita. Atentos con estos medidores que funcionan un montón. Perfecto. Oye, y aquí esto se me olvidaba. Este se me olvidaba. Vamos a seguir. Cuando lo activamos, porque él viene así. RMS, short term e integrated. Ok. Ahí está. Pero cuando lo activamos, se activa el colorcito verde. Es decir, cuando está en verde nos dice, ok, ya estás en el lugar, ya estás en la zona. Puedes quedarte ahí o puedes darle un poquito más, pero estás bien. Básicamente es eso. Cuando activamos esto y colocamos esto. Cuando colocamos los punticos, lo que hace es que se activa y nos dice cuánto falta para llegar al target. Pero pues eso ya es algo personal si tú lo quieres así. Sí me parece chévere activarlo, porque entonces el verdecito nos da como la representación visual como de que ya estoy en el lugar correcto. Ok. Entonces me parece chévere. Y bueno, ahora sí. Si te gustó este video, ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao.